Música 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 Hola, 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 amigo, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de música ranchera en Chile, en vivo, para usted y el mundo Oiga, y no se olvide, de aquí se van a ver los mejores intérpretes de la música del país del norte De Chile para el mundo Y le voy a decirle más, no estoy solito, estoy muy bien acompañado Vamos para allá Valentina Hola Carlitos, ¿cómo estáis? Bien, pues mija ¿Qué le parece la música del país del norte? Me parece espectacular, yo amo la música ranchera y estoy feliz de acompañarlo a ustedes a la banda, gracias Por supuesto me voy a adelantar toda la tarde con esta música ranchera Pero yo estoy acá también para ver todo lo que está pasando en las redes sociales Y te cuento Carlitos ¿Qué me? Que hay un bombardeo, pero de todo el mundo, ¿puedes creerlo? No me digas Mira, acá tenemos a Clarissa de Australia, directo de Melbourne, que no tengo idea de dónde queda, pero no le importa ¿Ya? Que quiere conocer algo muy especial y acá me contaron que está Manolito, parece que tiene unos pasos de baile El bailarín del grupo Buenísimo Dice que quiere ver los pasos, le está exigiendo ver eso, ¿puede ser? Pero claro Manolito, a ver, ¿dónde está? ¡Buenos, Manolito! A ver, vamos a ver a Manolito, salgamos ¡Bravo! ¡Vamos, tío! ¡Ya, Manolito! Póngale para acá, Manolito ¡Maestro! Y dice la chica A ver, démosle play, macho Aquí tenemos la música del país del norte Con Manuelito, guitarrista De los llaneros de la frontera Para Chile y el mundo En vivo ¡Chile! ¡Eso, vamos! ¡Eso! Directamente en vivo Desde el rancho de los llaneros de la frontera Para Chile y el mundo ¡Ay, no más! Oye, qué bueno, qué bonito Gracias, Valentina Gracias, Manolito Valentina, baila muy bien la ranchera Manuel, quiero que te quedes un momentito acá Porque te quiero hacer Por supuesto, Carlos Algunas preguntitas Acá, delante de toda nuestra banda Te cansaste, ¿cierto? Estamos un poco viejitos ya para esto Pero igual le ponemos empeño Pero baila bien, Manuel Oye, no sé Ha sacado menos planos en la televisión Y aquí en esta oportunidad también El mundo quiso ver Cómo baila Manuel Guitarrista de los llaneros de la frontera Manuel, te quiero hacer una pregunta Claro que sí, Carlito Dígame nomás ¿Cómo te has sentido durante este tiempo Que estás integrando Los llaneros de la frontera Carlitos Huerta a la banda? ¿Cómo te has sentido dentro del grupo musical? Carlitos Huerta La verdad es que quisiera recorrer Perdón Un poco agotadito, pero bien ¿Está cansado, hombre? Sí La verdad es que ha sido muy reconfortante Trabajar en su banda Lo reconozco mundialmente Porque sé que esto va para el mundo Un honor, un orgullo El estar en su banda Soy uno de los últimos Que se integraba este gran equipo de músicos Que hay en los llaneros de la frontera Un honor Realmente un honor compartir con ustedes acá Menos más, Manuel, hay mucho más Los llaneros de la frontera Estamos en un franco caminada Para las viñas del mar ¿Qué dices tú? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo la ves tú acá En lo que has participado Durante el conjunto? ¿Cómo lo ves? Si de mí dependiera Carlitos Huerta Ojos cerrados Yo me lo llevo al Festival de Viñas Pero sé que depende de la señora Virginia Reginato Y de muchas personas más Que componen el equipo del Festival de Viñas Sin duda que con la trayectoria que usted tiene Con la experiencia Con los reconocimientos internacionales que tiene Debería estar allá Así que yo Siendo el último integrante Me siento ya en el escenario De la Quinta Vergara Junto al grande A don Carlos Huerta Qué bueno, Manuel Oye, un aplauso para Manuel Excelente, Manuel Un aplauso Y nos vamos Para donde mi gran amiga Valentina Sí Que está acá, ¿no es cierto? Tenemos una pregunta Manuel, no se vaya Pero qué pasa, por favor Pero yo me voy a ganar acá Pero por favor, mire Acá tenemos una pregunta Sí, claro Desde Chañaral Y preguntan si usted es asmático ¿Perdón? No, no, no A ver, tengo que confesar algo más también Lo que pasa es que el fin de semana Nosotros acá vivimos Gente comida en familia Entre compañeros de trabajo Y la verdad es que hay algunos Que ronca bastante fuerte Pero no precisamente por amor Muy bien No, mira Nuestro amigo acá de Chiloé Pedro pregunta ¿Cómo es el ambiente en el equipo? Con los compañeros Con toda esta música ¿Qué es lo que se siente participar acá? Bonita, bonita pregunta Gracias, gracias Sí, por favor Bonita pregunta, como les decía Ahí hay que poner un poquito de corazón Yo creo que Sin lugar a dudas Es un equipo humano Es un equipo profesional Muy, muy bueno Como lo decía Hace un ratito atrás Muy orgulloso Muy contento De estar en esta banda Los llaneros de la frontera Integrándolos a ellos Y la verdad es que es un ambiente Muy grato Muy familiar Muy ameno Bromas Como todo chileno Simpatía Agrado De todo De todo Bien Me parece perfecto Y también acá tenemos a Claudia De Australia Ah, el país de los canguros Escuela, escuela Vale, vale Eso Y ella nos pregunta Esta es una pregunta Que yo creo que va a llegar A la adrenalina profunda Porque nos dice ¿Les gustaría estar en el festival de niños? Que no es menor Sin lugar a dudas Sí, sí, sí La verdad es que sí Nos gustaría mucho estar en el festival de viña del mar Como mi amiga Valentina lo menciona aquí Que están preguntando a través de internet Sí, la verdad es que los llaneros de la frontera Estamos haciendo una campaña Tremendamente grande, nacional Internacional Para poder estar en el primer festival de América Latina Que ha sido muy elegido con los llaneros de la frontera Con quien habla Y obviamente con mi banda que me acompaña Así que esperamos Y tener mucha fe Es que este año 2017 Estemos en ese festival Para que nuestro pueblo nos vaya a aplaudir Todo nuestro gran repertorio Que le llevaremos con mucho cariño Bueno amigos Les quería decir que vamos a seguir Con música en vivo Acá nos cierre con la música El País del Norte Con los llaneros de la frontera Y muchas sorpresas más Vamos a una pequeña tanda comercial Y ya estamos de vuelta Pero vámonos con un pasito Pues Carlitos Nos vamos con un pasito Vámonos con un pasito Ya vamos Directamente del rancho de los llaneros de la frontera Y vamos a seguir con muchas bandas más nacionales Porque en Chile Hay mucho producto ranchero Pero lo vamos a dejar Escuchando A una de las bandas más connotadas de Chile A los Ruiseñores de la frontera Con el tema Vestida de color de rosa Vuelven para ti Nuevamente Ruiseñores De la frontera Compadre ¡Un bello a este acordeón cabrita! ¿Qué? Su vida de color de rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Viendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Me abrazaste a mí Bajabas con amor Y tu cara Como avergonzada Cuando te metes Recuerdo cuando me invitaba A que jugueteara cuando te cantes Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas, cosas, muchas tienes tú ¡Andale! ¿Cómo te quiero, mi amor? ¡Díjale, cabrita! Ojos, ojitos, traviestos han quedado intensos en esta canción Pido otros treinta besos pa' llevar los besos en mi corazón Quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan los besos, estos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡No se me quiere, compadre! ¡Eh, eh, 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 eh! Y ya estamos de vuelta, ¿qué les pareció el tema de los Ruiseñores de la Frontera? ¡Bonito tema! ¡Buenos intérpretes! Y por eso que cada día aquí, usted va a estar viendo diferentes bandas a través de internet, de la televisión del mundo entero Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a la agrupación de los Llaneros de la Frontera y los vamos a hacer cantar ¡Y dice así, amigo mío! ¡Píquele bonito! ¡Píquele bonito! ¡Directamente, salud enigkeit de los R��os de la Frontera, para Chile y el mundo! ¡Órale! Como el mero México, topare Para usted, con cariño, para todo Chile y el mundo De sus amigos, los llaneros de la frontera Si me destroza mi corazón en mi corazón Me siento solo como la pluma en el aire Sé que me sirve ya la vida de este mundo Y yo no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placer Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque el osito se llevó a mi pobre madre Es que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil cuñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Donde estará mi pobre mamacita Con mucho cariño Para todo mi país Chile Y el mundo de los llaneros de la frontera ¡Órale! ¡Picarle! No hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil cuñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde ¡Adiós! ¡Adiós! Para escuchar ese temita Sí, sí, piden un favor Para dedicársela a su ex Pololois Pero con mucho gusto Vamos a preparar la banda ¡Chiquillos! Vamos a hacer el temita A un pedido especial La loca María ¡Pícale, compadre! ¡Órale! Para todas las marías presentes Directamente Del rancho de los llaneros De la frontera Para Chile Y del mundo ¡Woo! ¡Fíjole! ¡Fíjole! A la puerta de mi casa, mi fe La loca María Es una loca elegante Es una loca chaviza Se la pasa todo el día Haciendo de montoneta Loca María, María Loca María, María Loca María, María ¡Adiós, mi amor! Loca María, María ¡Eh! Loca María, María ¡Oh! Loca María, María ¡Adiós, mi amor! Y sigue la música Para Chile y el mundo Desde el rancho De los llaneros De la frontera ¡Woo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Pícale bonito! Cuando la pelón Muchacha y la grita ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi hija querida! ¡Adiós, loca María, María ¡Sensila! ¡Adiós, mi amor! ¡Suscríbete! ¡Adiós, mi hija querida! ¡Suscríbete! ¡Adiós, mi hija querida! Adiós, mi amor. Loca María, María, eh, loca María, María, oh, loca María, María, adiós, mi amor. ¿Y dónde? Así. Pícale. ¡Y eso! ¡Y eso es la cintura! ¡Vale! ¡Vamos, Valentina! ¡Muélvete, muélvete, 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 muélvete! ¡Víganle! ¡Ya acabó! Oye, qué bonito baile esta Valentina. Y nos vamos a ver una linda parrilla que tenemos por acá. Valentina, ¿cómo lo está pasando? Tú estáis pasándolo bien acá. Sí, no puedo ni respirar, pero estoy súper bien acá con el U. A vueltas, Monsiani, vamos a sacar a los mejores partientes de la banda y los vamos a traer por acá. Y vamos a probar esta excelente canina. ¡Sí, sí, señor! ¡Vamos! ¡Oh, y qué bueno! Mira, ya estamos de vuelta. Mira la parrilla que tiene la Valentina. Se pasó. Se pasó. Poñito rico, asado. No, y lo prometimos, Carlito. Dijimos que a la vuelta íbamos a mostrar todo lo que teníamos. Miren lo que tenemos acá. Miren, miren. Acá no. ¡Oh, qué bonito! El olor llega para allá, ¿o no? Llega para allá el calor. ¿Dame una probadita? ¿Una probadita? ¿En la boquita? ¿Eh? ¡Ah, no! ¿Alguien quiere probar? A ver, otra vez, otra vez. No, porque tenemos que ser generosos. Miren, los de atrás están todos con momentos de hambre. Oye, vamos a llamar a verle a Arangui, ven para acá. Arangui, por favor. El Arangui se le llegó a salir el ombligo comiendo. Ven a probar este chanchito que está exquisito. Ahí, a probar el Alvarito. ¿Cómo está la carne? A ver, pruebe cómo está la carne. ¿Cómo le cuesta? Buena. Exquisita. Exquisita. Ya, a ver, acá Arangui. Voy a probar la carne también, Arangui. Ya. A ver, ¿cómo está la carne? Rica, rica. ¿Y cuál es el que más come acá? ¡Eso, él! ¿Sí? Ah, es que no me había dado cuenta. Este es el más comido de un poquito de vaca. A ver, ya, pues. Entonces, tómese este pedacito. Oye, qué bueno que está rica la parrilla acá. A ver. A este pollito. ¿Cómo está? ¿Está bueno o está bueno? Exquisito. Espectacular. Exquisito. Carlitos, ¿te puedo pedir un favor? ¿Por qué no te cantáis esa que me gusta a mí, la de mi época, Nancy? Nancy. Nancy, Nancy. Una cumbia. Una cumbia. Así que, a ver, démosle play. Seguimos con la música después del momento de nada. ¡Váil, váil! ¡Dale, Valentina! ¡Dícale bonito! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Hier, hier, 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 hier! ¡Dícale bonito! El día que te conocí, se me puso una ilusión, por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. El día que te conocí, se me puso una ilusión, por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. Mi nombre llegó grabado y lo dice mi canción, al ritmo de la musiquita que se escuche el de acordeón. Al ritmo de la musiquita que se escuche el de acordeón. Nancy, 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 Lorena, doña de mi corazón. Nancy, 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 la repitienda se me acordeón. Nancy, 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 Lorena, doña de mi corazón. Nancy, 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 la repitienda se me acordeón. Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre lleno grabado Con mi mano a enamorar Con esa carita linda Y tu cuerpo angelical Tu nombre lleno grabado Con ganas de enamorar Tu nombre lleno grabado Y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita Que usted escuche el me acordeo Al ritmo de la musiquita Que usted escuche el me acordeo Nancy, Nancy, Nancy Eres la dueña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy La repitienta se me acordeo Nancy, Nancy, Nancy Torena doña de mi corazón Nancy, Nancy, Nancy La repitienta se me acordeo A ver, Valentina Una movidita Órale ¡Y vale! ¡Arriba la valentina! ¡Anda! ¡Vícale bonito! Con esa carita linda y tu buen pastelitario, tu nombre llego grabado por ganas de enamorar. Con esa carita linda y tu buen pastelitario, tu nombre llego grabado por ganas de enamorar. Tu nombre llego grabado y lo dice mi canción, al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeón. Al ritmo de la musiquita que se escuche mi acordeón. Nancy, 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 por la doña de mi corazón, Nancy, 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 repitiendo así mi acordeón. Nancy, 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 por la doña de mi corazón, Nancy, 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 repitiendo así mi acordeón. ¡Arriba la valentina! ¡Y échale ganas! ¡Eso! ¡Muéltate, muéltate, 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 muéltate! ¡Y a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Woo! ¡Dígale! ¡Anda! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Anda! ¡Pícale bonito! ¡Woo! 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 ¡ Con esa carita linda y tu cuerpo angelitar, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Con esa carita linda y tu cuerpo angelitar, tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar. Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción al ritmo de la musiquita que te escuche mi acordeón. al ritmo de la musiquita que te escuche mi acordeón Nanci 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 ten la bella de mi corazón Nanci 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 conn la repite antes se me a acordido Nanci 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 conn la repite antes se me a acordido y dio preocuparение píscale pickale 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 Y eso Nos vamos La próxima semana Aquí estaremos desde el rancho de los llanderos de la frontera Para entregarle una vez más La música del país del norte ¡Bravo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!